Gracias, asambleísta Eduardo Zambrano. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Quiero empezar mi intervención recordando a los compañeros legisladores que el pasado viernes 26 de enero, con motivo del séptimo encuentro presidencial entre los mandatarios de la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, se firmó un convenio de canjes, de licencias y reconocimiento recíproco de las mismas entre estos dos estados. Asimismo, quiero recordar que existe un convenio ya, como antecedente a esto, de canje de licencias de conducir que se encuentra vigente entre la República del Ecuador y el Reino de España. Este convenio viene desde el 25, operando desde el 25 de septiembre del 2003 y además está en construcción un convenio similar con la República de Italia que próximamente también estará o entrará en vigencia para beneficio de las y los ecuatorianos en el exterior. Compañeras y compañeros asambleístas, el Estado tiene la obligación de establecer políticas públicas a favor de todas y todos los ecuatorianos. Y desde esta primera función del Estado, tenemos la responsabilidad de legislar con sentido nacional y crear mecanismos que incluyan el ejercicio de los derechos y garantías de todas y todos los ecuatorianos. En ese sentido, es necesario que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Veal señale de manera expresa la figura del reconocimiento y la convalidación de licencias de conducir, ya que por un lado tenemos los antecedentes antes mencionados de los convenios y por otro lado no existe contradicción con la Constitución de la República. Como sabemos, las licencias de conducir son los instrumentos habilitantes que permiten a una persona conducir vehículos a motor y en función que muchos de nuestros compatriotas han migrado hacia otros países y que un buen número de ellos se han dedicado a ejercer la profesión del transporte profesional por varios años en los países donde están residiendo por medio de esta figura podrían canjear su licencia extranjera con la ecuatoriana beneficiando así a quienes decidan voluntariamente cambiar su calidad migratoria al retorno de su patria natal. En mi condición de asambleísta, representante de las y los ecuatorianos en el exterior, me he permitido preparar una propuesta de observaciones y de inclusión de artículos a la ley reformatoria que estamos tratando. En primer lugar, quiero mencionar, compañeros asambleístas, nuestra observación al artículo 10 de la propuesta del texto que nos ha presentado la Comisión Especializada respectiva. En el artículo 10, si nosotros leemos, encontramos al final del mismo que indica que en el caso de ciudadanos extranjeros que cambiaran su calidad migratoria deberán canjear las licencias a conducir emitidas en el extranjero cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 94 de esta ley. Mi observación va ya que vemos con claridad que en este artículo solamente se habla de los ciudadanos extranjeros, o sea, de los inmigrantes que viven en nuestro país, pero no se reconoce en este artículo a quienes están fuera de nuestra patria, o sea, a los emigrantes ecuatorianos. Y por otro lado, los remite al artículo 94 de esta ley, que se contradice con lo que señalan los convenios recíprocos de reconocimiento de canje de las licencias, cuando, por ejemplo, en el último que se firmó, que mencionaba anteriormente, dice textualmente en el artículo sobre el canje de licencias, manifiesta que el titular de una licencia de conducir expedida por una de las partes, o sea, por uno de los países que adquiera la residencia legal en el otro estado, podrá convalidarla por su equivalente sin que tenga que realizar las pruebas teóricas y prácticas exigidas para su obtención. Y el artículo 94 habla de que para obtener cualquier tipo del titular de una licencia de conducir, dice textualmente, el artículo 94, obligatoriamente se establece la rendición de pruebas teóricas y exámenes médicos para todos los conductores que van a obtener por primera vez su licencia, renovarla y o ascender de categoría. Bien, en este sentido, estamos proponiendo mejorar la redacción del artículo 10 para así tener una concordancia y claridad con el espíritu de la norma legal. Por esta razón, creo necesario que se realice una diferenciación entre los aspectos que señala ese artículo. Hay que diferenciar con un inciso la facultad o el derecho que tienen tanto los ecuatorianos en el exterior como los extranjeros que se encuentran de forma transitoria en nuestro país. Asimismo, estamos proponiendo un siguiente inciso que hace referencia exclusiva a la convalidación de las licencias de conducir obtenidas en el extranjero. Y el tercer inciso que formaría parte de este artículo en nuestra propuesta señala al reconocimiento de los títulos y certificados entregados por otro Estado de forma legal, donde se entiende que se han cumplido con los requisitos legales y se certifica de manera debida la capacidad adquirida por un ciudadano para conducir un vehículo. Asimismo, hemos creído conveniente, compañero presidente y compañeros asambleístas, hacer una propuesta de articulado para incluir en el libro tercero del tránsito, el que habla sobre el tránsito y la seguridad vial, sobre el título del control y en el capítulo de los conductores. Pedimos incluir una sección, la sección 2 se llamaría, de la convalidación de licencias obtenidas en el exterior, donde estamos haciendo una propuesta de tres artículos justamente para que se reconozca la convalidación de las licencias de conducir obtenidas en el extranjero. No voy a referirme a los fundamentos de hecho que por todos es conocido, si nos podemos hablar de los más de dos millones y medio de ecuatorianos que se encuentran en el exterior. Yo quiero ahora referirme explícitamente a los fundamentos de derecho que ampararían nuestra postura, nuestra propuesta de articulado en lo que acabo de mencionar. La Constitución de la República, compañeros y compañeras asambleístas, en su artículo 3, señala que son deberes primordiales del Estado en el numeral 1, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Asimismo, gracias compañera Presidenta, para referirme también a lo que determina el artículo 11 de la Constitución en la parte correspondiente a los derechos en el numeral 2, donde señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos deberes, derechos y oportunidades. Debemos reconocer asimismo que en el artículo 392 de la Constitución determina que el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana. El artículo 423 de la Constitución señala que la integración en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado en todas las instancias y procesos de integración. Pero su numeral 3, y para ir finalizando, señala asimismo que se debe fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral y migratorios. Estas propuestas, para finalizar, compañera, las vamos a pasar a la Comisión Especializada del Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa, solicitando desde ya en nombre de los miles de compatriotas que están en el exterior, se incorporen y sean consideradas en el texto de esta ley. Gracias, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.